Pero, ¿qué hacemos cuando de plano no me puedo ni siquiera poner, no tengo una mesa, ni la puedo poner en la pierna y empezar a trabajar de esa manera? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y estamos en nuestra sección de preguntas frecuentes, o mejor dicho, Pregúntale a Toño, y en la cual ustedes, queridos usuarios en YouTube, nos han hecho varias preguntas en relación a interfaces de tipo digital, como es estas que tengo aquí para utilizarse sobre mesa, o estas otras que son de tipo mezcladora, que para muchos de ustedes es muy familiar por las mezcladoras análogas. Pues bien, hablando del trabajo en campo, pues podríamos, vamos a decirlo dependiendo del tipo de evento, llevarme una cosa y otra, ya que la alimentación no es problema para ello. Pero, ¿qué hacemos cuando de plano no me puedo ni siquiera poner, no tengo una mesa, ni la puedo poner en la pierna y empezar a trabajar de esa manera? Pues, ¿qué te parece entonces una interfaz como esta de Shure, que les estoy mostrando aquí, que es la MBI? Yo, en lo particular, utilizo este tipo de interfaz para hacer mucho del trabajo en campo, al hacer grabaciones en la calle, para entrar y trasladarme por los pasillos o en una exposición. Esto se me hace sumamente práctico, puesto que tan solo la traigo en la palma de la mano, y también puedo entonces a bajar, subir los niveles, tanto de mi micrófono como de audífonos, y por qué no, hasta hacer uso de los modos de procesamiento por DSP, procesamiento de señales digitales, que tiene para poder entonces tener mejor rango en mi nivel de trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, la aplicación de Shure, para poder entonces también efectuar varios de los ajustes a través de mi dispositivo móvil, que en este caso es el de la manzanita. De esta manera, entonces, yo puedo conectar una señal, que es la de mi micrófono, audífonos, para poder monitorear el nivel, y listo. De esta forma, entonces, alimento a la interfaz por el puerto mini USB, o USB-C, a través de este conector lighting, y tan tan, fin del asunto. Puedo entonces trasladarme, por ejemplo, ahora que viene la exposición de Soundcheck, a los pasillos, hacer entrevistas, hacer grabación en vivo, y todo lo que yo quiera, y guardando en el almacenamiento de mi teléfono, para que pueda, entonces, posteriormente, colocarle todas las cortinillas que yo quiera y desee. Esto es muy interesante, porque ya no estoy ligado netamente a cargar un producto, como en este caso es una mezcladora tradicional, como esta que tenemos aquí, o una interfaz como esta otra, que puedo sí tener en mi casa, en mi home studio, para poder trabajar para ello. Como buen mecánico, vamos a decirlo del audio, Yo te sugiero de que te rodees de diferentes elementos de trabajo. Tanto pueden ser los de tipo instalados permanentemente, y muy fáciles de utilizar, como estos otros, que dependiendo del evento, y el número de músicos o entrevistados, pueda yo, entonces, hacer uso de eso. Y, ¿por qué no? Continuar con mi trabajo de esta manera, y de una forma muy simple, y sumamente práctica. Visita nuestra página www.audiomundo.com.mx, donde podrás colocar una cita en agenda, para que podamos atenderte de manera presencial o virtual, y poderte dar más detalle de este y otros productos más de la marca Shure, y también de aplicaciones similares, que sin lugar a duda, podrás resolver de la mejor manera. Si le das clic en mostrar más a este video, podrás observar nuestras direcciones de los locales comerciales, que tenemos ubicados en la Ciudad de México, Colonia Centro, donde te atenderemos personalmente. Por favor, compártenos cuáles son tus necesidades, requerimientos, retos, para que podamos, entonces, ofrecerte el producto adecuado para ti. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro blog. Si le das clic a la campanita, podrás recibir notificaciones y actualizaciones de todo el material que constantemente estamos subiendo semana a semana. Asimismo, si te suscribes a nuestro canal de Audio Mundo de México en YouTube, podrás revisar videos por marca, producto, conceptos AB, y en la sección de preguntas frecuentes o pregunta al atoño, podrás resolver muchas de tus dudas que te asaltan en el día a día y tener conocimiento inmediato de una manera práctica. Si te encantó este video, regálanos un like. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!